¿Qué es lo que se aprende en la cuadrícula? Pero además la expresividad propia de los géneros y de los ritmos Entonces por imitación se aprenden una buena parte de estos asuntos Pero además había algo fundamental y es la importancia de reconocer las rutas individuales Yo fui buscando formas de aprender y lo que me encontré fueron personas O sea, lo importante realmente es cómo aprenden y qué quieren aprender las personas Para mí eso fue como una de las conclusiones más importantes Lo que me lleva a pensar que tal vez nuestros currículos no tanto deberían preocuparse Por a priori definir qué debe estudiar todo el mundo y en cada etapa Sino preguntarse qué necesita y qué quiere saber la gente en términos musicales Y allí habrá negociaciones porque no podemos abrir un currículo, por ejemplo, de educación musical a nivel superior Para 500 rutas diferentes Pero si tenemos la pregunta abierta a lo que el sujeto quiere ¿Cómo pasamos de un currículo basado en los contenidos a uno basado en los sujetos? ¿A uno basado en los objetos de conocimiento? ¿A uno basado en los sujetos que aprenden, viven y sienten? Y en este sentido me parecía que un asunto muy importante Era no solamente tratar de ver cómo, por ejemplo, podíamos aprovechar la invitación en el aula de clase O la improvisación o el tocar colectivamente Sino cómo podemos permitir que el currículo también se despliegue hacia afuera en la universidad Si eso ya está pasando de manera situada, en las veredas, en los festivales, en las familias En las celebraciones religiosas Lo decía alguien esta mañana ¿Por qué no permitir que el currículo más bien vaya allá Y que de una manera acompañada el estudiante pueda recorrer estos ecosistemas Un mes, seis meses, dos años? Que es la gran ventaja que tenemos al tener músicas vivas situadas socioculturalmente en nuestros contextos Alguien que quiera aprender hoy el estilo italiano para tocar a Bach Ya se fregó, ya eso lo puede escuchar a través de otros que han investigado Nosotros tenemos la gran fortuna de poder ir y vivir en tiempo real estos contextos Y por ende la manera como a través de los tejidos culturales se transmite además a la música Ese componente que finalmente se escucha a través de la música Este sería un currículo que idealmente no tendría asignaturas En ese sentido Sería más bien un currículo con espacios de hacer música Entonces, por ejemplo, este es el posible recorrido de un chico que entra a estudiar Joropo a la universidad Hay como unos clústeres, hay un clúster de música tradicional Joropo Porque pues es el énfasis Y el chico tiene allí varios ensambles de Joropo También aprende algo de músicas de los sistemas tradicionales vecinos Pero puede moverse, entonces puede ir a los festivales, tocan el auditorio, tocan el asadero El asadero es un lugar en Bogotá donde los cuatristas tocan Y donde están desarrollando una cantidad de herramientas de ubicación auditiva, de intuición armónica Pasantías en la región de Los Llanos Programas de radio y televisión, músico de sesión Pero a este personaje que está sumergido en el siglo XXI Tal vez le interesa también explorar la música electrónica, el jazz La música para teatro Esto es un ejemplo de una posible ruta Y en el centro hay unos espacios de tutoría Porque entonces, ¿cuál es el aporte de la universidad? Tendría que haber algo allí Y el aporte sería un grupo de maestros que van acompañando a este estudiante En el proceso de descubrirse como músico Tenemos en la academia muy claro el deber ser Si tú quieres ser guitarrista jazz Debes hacer todos los estándares Debes ser capaz de soltar a primera vista esto y esto y esto Debes escuchar los énfases de todos los grados en primera, segunda y tercera inversión Y nunca nos preguntamos por lo que él quiere ser Es más, él con frecuencia tampoco se lo pregunta La universidad no nos invita Salvo en algunos casos excepcionales a preguntarnos por lo que somos De dónde venimos Cuáles son nuestros intereses Pero también nuestros bloqueos Nuestras limitaciones Y creo que allí hay otro asunto clave a tener en cuenta La limitación estaría en el centro Lo que habría alrededor son sistemas de notación libres y abiertos Para ir representando la música que tocamos Donald Sean Que es bien interesante y es el profesional reflexivo Él dice que la universidad en este momento empieza a formar profesionales Que ya no tanto van de los libros a la realidad Sino que en tiempo real están trabajando en los problemas de la realidad Y reflexionando sobre ellos con sus profesores Es lo que él llama el practicum reflexivo Entonces estos espacios de hacer música Que no son asignaturas Serían laboratorios Donde el estudiante puede además entrar en conversación con su profesor Sobre lo que pasa afuera No vea, profe, es que ayer yo me fui al asadero Y el man no me quiere pagar El dueño del asadero no me quiere pagar Porque son las cosas que le pasan a uno en la vida real Pero además empecé a tocar Y el parlante saltó Y yo me quedé sin amplificación Y no sabía qué hacer Entonces hay una cantidad de cosas Más allá de lo técnico y lo musical Que también se pondría en discusión allí Que podrían emerger como parte de la preparación Para el mundo de la vida Bueno Sería un trabajo fundamentalmente Cimentado en la autonomía La autoconciencia Y en la metacognición Obviamente implicaría un perfil de profesor Muy versátil Que conozca bien el mundo académico Y el mundo de la música tradicional Y que actuaría como traductor cultural En un poco siguiendo a Baventura de Sousa Que plantea al académico Como alguien que se sitúa Entre la academia y él Y los saberes culturales Como alguien que es capaz de traducir O hacer puente entre esos dos mundos O epistemologías Bueno Cierro Con un par de ideas Cuando preparé la presentación Jorge me invitó a hablar De alguna manera De la apropiación social Y la circulación del conocimiento Desde mi experiencia Y entonces quiero cerrar Simplemente con un par de reflexiones Sobre cómo eso Lo estoy viviendo Yo hoy Acabando de terminar el doctorado Y me he hecho como una especie De andamio conceptual A partir de lo que hemos hablado Estos días Que les quiero compartir Estuvimos hablando De la economía naranja Y bueno Ya no me voy a meter En detalle en el tema Pero me sorprende El nombre O sea Economía naranja Nos habla ya De una visión de la cultura Que viene de otro campo Distinto al de las artes Que es el de la economía Que tiene otras lógicas Que instrumentaliza el arte Con frecuencia Al servicio de la utilidad económica Eso ya lo hablamos Y se me antojaba Que sería interesante Empezar a pensar Esto de la apropiación social Del conocimiento Desde el arte Y la pedagogía del arte Y quise retomar A John Dewey Ayer habló de él El profesor Miñana En su libro Arte como experiencia Él dice nuevamente El arte no son objetos El arte es experiencia ¿Sí? Y hace una acotación Que es muy interesante Él dice Una cosa son los productos Artísticos La escultura La obra musical La pieza de teatro El performance Esos no son obras de arte La obra de arte Empieza cuando hay un público Que entra en relación Con ese producto Y se me antojaba pensar Que quizás pasa lo mismo Con la investigación Y el conocimiento ¿Cómo podemos pasar De la idea De un producto de conocimiento A un producto de investigación A una obra de investigación Que se convierte obra En la medida en que Entra o se teje Con la experiencia De las personas Pero aquí hay más Y aquí hay algo Que me parece Que es clave Y quiero poner Una bandera sobre ello Para que ojalá Lo podamos discutir Más adelante Y es Que la apropiación social Empieza por casa Por lo menos En la investigación Formativa En la Universidad Cabriana He visto una cantidad De casos En los que La apropiación social Ni siquiera la tiene El mismo investigador Estamos investigando Unas cosas abstractas Teóricas Desligadas Un poco Desde la experiencia Ovidal de ellos Y allí hay Un problema muy grave Y yo creo que En buena parte La razón por la cual La investigación No pega En muchos contextos Es porque Porque no le habla A la gente Porque se la seguimos Viendo como algo Alejado De una jerga Sofisticada Para unos pocos Y que realmente Me dice poco De mí mismo Rápidamente ¿Cómo me transformó Esta experiencia De investigación? Tuve primero Que todo el placer Y el honor De conocer A 44 músicos De distintos contextos Edades Estilos A quienes Agradezco Más por su generosidad Y tengo Uno Que entrevisté En Arauca Querido amigo Y allí Yo aprendí Una cantidad De cosas Que me empezaron A cambiar La visión De la música Y de la pedagogía Fueron contextos A los que fui Con mi familia Luego me transformó Vitalmente Nos íbamos Por tierra A los pueblos A las ciudades Del llano Y eso fue En sí mismo Una apropiación Ya de ese conocimiento Que estaba llegando A través de la investigación Implicó Una desprogramación Muy fuerte Del guitarrista clásico Anclado en la partitura A un guitarrista Que tuvo que empezar A huir Porque pues Yo entré En el mundo De cuatro A aprender cuatro A tratar de tocar En algunos grupos Y eso implicó Desprogramar Muchas cosas En mí Que traía Un poco fijas Desde la academia O al menos A aprender a moverme Entre los dos mundos Y repito esto Que es fundamental Para mí Y es que me fui Buscando metodologías Y encontré sujetos O sea De verdad Que aquí Las metodologías No se nos pueden Volver fines Tampoco los repertorios La pregunta No es Qué debe saber La gente No es Cómo debe aprender La gente Sino Qué quiere aprender La gente Qué necesita aprender La gente Y cómo le sirve A la gente A aprender eso Creo que eso Nos desplaza La mirada De una manera Interesante Sobre todo A nivel superior Más situada En las particularidades De los sujetos Y finalmente Pues Pienso que hay Una especie De triángulo Que opera bien Para pensar El tema De la apropiación Social De conocimiento Y es Preguntas vitales ¿Sí? Lo que el padre Francisco de Rú Llama ¿Cuál es esa investigación Que tiene que ver Con mi vida querida? Esos problemas Que yo investigo Y ser por los que Estaría dispuesto A dar la vida Realmente No necesariamente A morir Por ellos Pero entregar Mi vida Algo más Que un ejercicio Académico Lo segundo Es el tipo De productos Obviamente Cuando el ministerio Saca las cartillas De músicas tradicionales Y se empiezan A fotocopiar Localmente Porque la gente Primero está A vida O sea Eso responde A preguntas Vitales De la gente Pero segundo Son cartillas No libros Sofisticados Teóricos Luego Claro que es importante Pensar Que el tipo De producto Tiene que ver Con la transferibilidad O la apropiación De ese conocimiento Y por último Que creo que esto Es fundamental Y lo hablaba el profe Santiago Niño El miércoles Son las mediaciones Y hay algo allí Que yo creo que es Clave Retomar Un poco también Como de la cultura Ancestral Y es La idea De palabrear El conocimiento Cuando yo Siento que La maestría En investigación De la universidad Javeriana Se empieza a hacer Seca la experiencia O vacía Es porque falta Algo en estos tres En alguno De estos tres puntos O porque no quiere Decir nada Lo que estamos Hablando Para las personas O porque el producto Que estamos leyendo Es demasiado Sofisticado O porque no lo estamos Palabreando Lo suficiente Esto es un espacio De palabreo Lo que pasa es que Se queda un poco acá En el que tiene el micrófono Luego en la tarde Hay más discusión En las mesas Pero se me antoja Pensar que Esta idea De las mesas De ciencia Del profesor Buantur de Sousa Es una idea Muy interesante Que ya está pasando En algunos contextos Y es Sentémonos a hablar Sentémonos a hablar De cómo vemos el mundo De cómo pensamos el mundo Porque es que En realidad Lo que está aquí en juego Es eso O sea Cuando este personaje Llega tarde A la cita conmigo Yo entiendo que Mi visión del tiempo Es diferente A la visión del tiempo De él Él está poniéndole Experiencia al tiempo Yo le estoy poniendo Tiempo a la experiencia Es muy diferente Es un chip Que tenemos ahí Incrustados Como occidentales Que se refleja En muchos aspectos De nuestra vida Sentarse a hablar Dice de Sousa De estos Tensiones interculturales O zonas de contacto Entre las culturas Puede ser un espacio Muy fértil Para generar Desde allí Ideas sobre No solamente Cómo enseñar la música Y qué música enseñar Sino Qué es la música Estoy seguro Que no vemos La música De la misma manera En la ciudad En la universidad A como la ven En los contextos Campesinos O como lo puede ver Un Un médico Indígena Que usa la música Como sanación ¿Sí? O sea Que realmente Lo que está en juego Son cosas profundas Que vale la pena Poner en discusión Porque además Nos dan una ventana Entrada Conocimientos Que quizás Occidente Está necesitando Para resolver Varias de sus preguntas Los foros Las clases Hablaba de esto Ricardo Esta mañana Mesas permanentes Estos encuentros Siempre son maravillosos Y uno se va a la casa Pensando No duerme Con miles de ideas Pero tienden A quedarse acá Cada uno de ustedes Se va a su lugar De origen Y queda un poco detenido Y la próxima vez Es como volver a empezar Entonces primero Hay como una fase De catarsis Y todo el mundo Se queja del gobierno Y bueno Menos del ministerio Del ministerio No nos quejamos Nunca Solo del gobierno Nos quejamos Del sistema universitario Bueno Y bien Yo creo que eso Está muy bien ¿Por qué? Porque es que Hay allí heridas Que hay que exorcizar Pero nos Luego nos vamos Y perdemos el contacto Perdemos el hilo Del tejido Y pongo ahí Para cerrar el tinto Puede parecer Como un chiste Pero no lo es De verdad Yo siento que Una parte importantísima De la apropiación social Del conocimiento Que yo he tenido Con colegas Ha sido en torno A un tinto Tomando un café En un pasillo O en una cerveza Afuera En una visita A algún pueblo Y siento que Ahí hay algo clave Porque lo que quiero Significar con esto Es ¿Cómo hacemos Para volver La investigación A un asunto Que nos inquiete En el día a día Con una especie De continuación Quizás sistemática De preguntas Que ya están Discutiéndose Ahí debajo No es como que Ahora voy a investigar Y encontrar la respuesta A este gran problema Sino que es algo Que ya venimos Pensando y palabreando Durante mucho tiempo Sobre el concepto De lo híbrido Que tú pones ahí Porque ese es Un cuestionamiento Que se le ha hecho A Karakini ¿Por qué híbrido Significa estéril? ¿Sí? Entonces a veces Nosotros por tratar Como de conjugar Esa pluralidad Caemos también En conceptos Entonces lo híbrido Es estéril Más no plural Y lo otro Cuando también Tener en cuenta Que me parece Muy importante Pues la idea De los sujetos Que son los que Hacen cultura Son los que Hacen música Eso está bien Porque No son solo Los hechos sonoros Sino también Qué significa En los sujetos Eso que suena Y Pero también Si vamos a hablar De sujetos Es un sujeto plural Puesto que hay Comunidades Que no existen Yo ¿Sí? En nuestras comunidades Indígenas Algunos no manejan El concepto Del yo Porque no aparecen Como Como primera persona Sino como un sujeto Plural De la estro Muchas gracias Maestro Por su intervención Gracias Gracias.